Buenos días. Hoy es jueves y hoy van a tomar la prueba de ortografía. Les di estas palabras el jueves pasado, así es que de jueves a jueves tenían una semana para practicar, para repasar. Estas son las palabras de la semana 7. Son las palabras con los prefijos pro, inter, post, post y ultra. Número uno, pronombre, pronombre, pronombre. Número dos, prologo, prologo, prologo. Número tres, prosiguió, prosiguió, prosiguió. Número cuatro, prótesis, prótesis, prótesis. Número cinco, promover, promover, promover. Número seis, propulsor, propulsor, propulsor. Número siete, intervino, intervino, intervino. Número ocho, interponer, interponer, interponer. Número nueve, intermedio, intermedio. Número diez, internacional, internacional, internacional. Número once, posdata, posdata. Número doce, posponer, posponer, posponer. Número trece, ultrasonido, ultrasonido. Número catorce, ultravioleta. 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 Y número quince, ultraliviano. 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 Estas son las palabras de ortografía de semana siete. Ok, voy a, voy a agregar este video al principio del Google Form para que lo veas mientras estás contestando esas preguntas. Ok, espero que todos practicaron. Nos vemos hasta luego.